Bueno, pues nada, soy Sonia y nada, genial la carrera porque, mira, al final llegué primera, no me lo esperaba, súper bonito el paisaje, estaba fresquito este año, así que se agradeció. Y nada, un besito para mis niños a ver si luego los puedo subir aquí al podio. Y nada más.